Hola. Un trámite es un conjunto de requisitos, pasos o acciones mediante los cuales los individuos y las empresas piden o reciben información de una entidad pública con el fin de ejercer un derecho o cumplir una obligación. Algunos de los trámites más comunes son, por ejemplo, los de abrir o crear una empresa, pagar un impuesto, los relacionados con la identidad y el registro civil o el pago del impuesto predial. Se supone que los trámites deben ser fáciles, rápidos y gratuitos. Es decir, gratis no hay nada en la vida, pero se supone que con nuestros impuestos ya pagamos los trámites. En todo caso, este supuesto no se cumple en la mayoría de los casos porque tan solo piensa en la última vez que usted tuvo que ir a diligenciar un trámite. ¿Cuántas fotocopias tuvo que sacar? ¿Cuántas filas tuvo que hacer? ¿Cuántos sellos tuvo que solicitar? ¿Cuántas tarifas o costos tuvo que pagar para finalizar su trámite, su diligencia, su registro o demás? La encuesta de usuarios avanzados del Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que un ciudadano realiza en Latinoamérica en promedio cuatro trámites por año. Asimismo, según el estudio, el fin del trámite eterno del Banco Interamericano de Desarrollo, en Colombia se gestionan unos 2.400 trámites ante el gobierno nacional y otros 50.000 ante entidades subnacionales, departamentales, locales o privadas que tienen a su cargo la realización de trámites. Siguiendo con este orden de ideas y de acuerdo a las cifras compiladas por Latino Barómetro, un trámite en América Latina se demora en promedio 5.4 horas. Eso es mucho tiempo. Y para colmo, según ese mismo estudio del Latino Barómetro, realizar un trámite en Colombia se demora en promedio 7.4 horas. Es decir, casi un tercio de un día de subir. Entonces, el llamado con este mensaje es a digitalizar muchos, si no todos, los trámites ante entidades públicas. Y para esto, por supuesto, se requiere primero establecer un verdadero gobierno digital con sitios web, correos electrónicos, firmas digitales y medios de pago electrónicos, entre otros. Pero que sea de verdad. Segundo, posibilitar el acceso a internet de toda la población, de toda. Tercero, garantizar que el gobierno electrónico funcione desde cualquier dispositivo, desde un computador, desde un celular, desde una tablet o similares. Cuarto, garantizar la expansión y la implementación de programas de alfabetización digital. Es decir, que todo el mundo que tenga acceso a internet, ojalá todos, sepa cómo usar internet. Y quinto, por supuesto, ofrecer y posibilitar métodos de pago electrónico que no requieran una cuenta bancaria. Hay muchísimo que hacer y ni siquiera hemos hablado de la infraestructura eléctrica y electrónica que se requiere para operar un dispositivo con conexión a internet. ¿Cierto? De otra parte, y hay que ser justos, las iniciativas estatales para digitalizar muchos de los trámites que existen en Colombia son bienvenidas y merecen. O mejor, necesitan de todo el respaldo ciudadano. Algunas de ellas son el decreto 019 del 2012, o la estrategia de gobierno en línea, o los documentos COMPES sobre comercio electrónico y ciudades y territorios inteligentes. Todas estas propuestas hay que respaldarlas y hay que implementarlas ya. De todas maneras, se hace un llamado a las entidades públicas nacionales, departamentales y locales, y en especial a las entidades privadas que tienen a su cargo la realización de algún trámite por orden de ley, a que de verdad digitalicen todos estos trámites, todos estos servicios, puesto que de seguir así como estamos, la iniciativa privada, la libertad suya, está siendo asfixiada. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Gracias.